Con la participación de los representantes de los municipios de Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, se llevó a cabo en la ciudad de Planeta Rica el taller de validación para la planeación del programa SER por parte del SENA. El programa SER busca promover la generación de ingresos a la población rural a través de proyectos para el desarrollo de sus capacidades y competencias mediante el acompañamiento y fortalecimiento de sus unidades productivas. Mi nombre es Fadid Baiter López, soy gestora del programa SENA Emprende Rural. Hoy estamos aquí en el municipio de Planeta Rica realizando el taller de validación para la planeación del programa SER para vigencia de 2017 todos los proyectos productivos que vendrían para los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta Rica y Buenavista. Estos proyectos sean productivos y estos proyectos sean sostenibles que se requiere el apoyo y el apalancamiento de los entes, también de las instituciones como alcaldía, ministerio, para que los proyectos sean sostenibles y el apoyo de las comunidades. Hay 112 proyectos productivos que estamos ofertando en el catálogo. Mi nombre es Marta Isabel Ortega Quintana, soy la presidenta de la Granja Central Las Margaritas, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, con regimiento al poblado. La capacitación que hoy nos estuvieron dando aquí me pareció muy importante porque nos tuvieron en cuenta el campo, más que todo el campo que siempre es olvidado por muchas cosas, pero solamente con el hecho de estar hoy aquí me siento que no estamos olvidados y esta capacitación nos va a llevar a que nos fortalecescamos más en nuestra comunidad porque vamos a llevar a nuestra comunidad los conocimientos más que nos han dado como ya lo teníamos, pero ahora aún llevamos más conocimientos para aplicarlos en nuestra unidad productiva.